Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. A veces es importante conocer lo que dice nuestra Constitución, porque el presidente y todas las autoridades, los gobernadores, protestamos cumplir y hacer cumplir con la Constitución. Entonces, cuando se trata de una contraparte que sabe de leyes, que es un constitucionalista, un abogado, pues se comprende cuáles son los límites que tenemos para poder permitir que venga una misión extranjera armada a nuestro territorio, tendríamos que modificar la Constitución, porque si no la estaríamos violando y sobre todo la estaría violando el presidente, que es el más obligado, a respetarla y hacer que se cumpla. Pero también nuestra Constitución, el artículo 89, establece la cooperación en materia de política exterior. Entonces, cooperación, sí.